Cada cambio de ministro, y vaya que tenemos cambios de ministros a cada rato, conlleva la renovación de todo un séquito de funcionarios entre los que se encuentran viceministros, directores, asesores, secretarios y demás. Incluso, en la mayoría de los casos, entran más que los que salen. No obstante, lo peor de todo es que los procesos en curso se traban, o en el mejor de los casos, se retrasan. Por eso los servicios del Estado son tan precarios, porque no hay estabilidad ni continuidad funcional en las instituciones públicas. Por eso los proyectos quedan truncos.